En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se le quedaba acá A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabes hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que no soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabes hablar Ten en cuenta que no sabes hablar Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato no tiene la culpa ¡Vaya amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya ves que la vida 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 Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música Puede convertirse en una maldito El que un hombre se exprese más de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos Todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el de perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Música 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 Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que echarle que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cómo estoy herido Uemí de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido ¿Qué dirán los de tu casa Cuando me miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me pido Emborrachando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero Así andale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y andale Y andale Cuando es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y andale Pero si vieras Tengo mi charco Y mi heraladera Y andale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y andale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y andale Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero Así andale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y andale Mi vida Te hubiera dado De verlo Querido Así Mi vida Hubiera pasado Contento Y enamorado Viviendo Juntito A ti Los dos Fuéramos Dichosos Viviendo Nuestro Querer Pasando Siempre Amorosos Que se llenan Y de cosas Entre caricia Al vivir Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Tu viste entre mis brazos Y me niegas Tu quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Por ser yazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Mejor es que vivas Triste Recuerda Que la perdiste No la vuelvas A buscar Amor con amor Por ser pagas Al mío le pagaron Amor Regresa tu amor A mi alma No pierdas Por Dios La calma Y vuelvas A comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te viste entre mis brazos Y me niegas Tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Fue un ser yazo Que de pronto Se apagó Amigos he copiado Mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos A veras noche y día Porque le falta en estar De sabor de a la libra Que un jardín lucido Teresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque le falta en el jardín lucido Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Si te buscan por tu piel Y te buscan por tu piel Que grandes pajarillos Que tanto han delirado Por las dulces aromas Que el viento arrebató Que el viento arrebató Lloran los pajarillos Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Tordelita y Adán Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo De mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra De un maldito amor La mujer que quise Y me dejó Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no quito un padre Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Una mujer que quise y me dejó Por otro Por otro Por otro Por otro De seguir sus pasos Y mate a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convencia Veinte años de prisión Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y sigue, y sigue, y sigue Para todos ustedes Amigos presentes Con el internacional dueto El tígado Y el que le compa El que le compa Y por esta calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Que ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Odeo jungle 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 ¡Gracias!